La UCR, el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional una vez más aparecen en el listado de las mejores universidades del mundo y de la región latinoamericana, de acuerdo con el QS World University Ranking 2021, que realiza un análisis de educación internacional. Para el país debe ser motivo de orgullo que entre las mil universidades más importantes del mundo se encuentren tres de sus universidades públicas. Costa Rica tomó la decisión hace 80 años de invertir en educación superior. Ocho décadas después el valor público y el prestigio a nivel nacional e internacional que estas situaciones generan es verdaderamente invaluable. Sobre todo en situaciones como las que vivimos hoy en día a producto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, aún más percibimos ese valor. La medición se realiza a nivel mundial a un total de 5.500 universidades públicas y privadas de todo el mundo y se publican los resultados de las mejores 1.000 evaluadas. La UCR se encuentra en el grupo selecto que aglutina a las mejores 500 universidades del mundo. Está en el top 30 de las mejores de Latinoamérica y en Centroamérica sigue ocupando el primer lugar. Para la Universidad de Costa Rica es un tremendo honor compartir con todas las universidades que forman CONARE la visión y el proyecto de un país capaz de gestar cambios positivos de los que requieren la sociedad moderna justamente. Para el análisis y evaluación de las instituciones se toman en cuenta seis parámetros. La reputación académica, la reputación de empleadores, la proporción entre profesorado y estudiantes, las citas académicas y la proporción de internacionalización del profesorado y de internacionalización de los estudiantes.